Puede que me falten más animes, pero estos son los que más recuerdo. Bye Bye Earth fue el primer anime de la temporada pasada que ni bien terminó, tuvo un anuncio de su segunda temporada. Algo que gustó ya que el anime nos dejó con más dudas que certezas que, por suerte, se responderán pronto. A este anime se le suma Wistoria, que también confirmó su segunda temporada poco después de la emisión de su capítulo final. La waifu rusa se tomó su tiempo pero también se unió a la lista de nuevas temporadas. A ella le siguen Elusive Samurai, Oshinoko, Yosakura Family, Frieren, Mahou Shouyouni, Akogarete, Tensei Shittar Slime, Spice and Wolf, Senpai San Otanoko, Overlord, The Dangerous in My Heart y Grand Blue Dreaming. De esta lista solo Tensura, The Elusive Samurai, Oshinoko y Yosakura Family se emitieron la temporada pasada. El resto se coló ya que se emitieron a principios de año, el año pasado o incluso muchos años atrás. Pero sorprendió que volvieran especialmente Frieren y Overlord. Bueno, a esperar nomás por esta tanda de animes ya que, como sabrán, por ahora son un simple anuncio. Y ya en el futuro nos develarán cosas como el estudio de animación o la fecha de estreno. Les pido paciencia y que clamen al cielo porque no terminen como promesas al aire como ya vimos en el pasado o peor. Nos agarren desprevenidos como pasó con My Happy Marriage. ¡Gracias! ¡Gracias!